Hello, good morning. How are you doing? I hope you are very, very good at home. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy, muy bien en sus casas. Welcome to your second English class. Bienvenidos a su segunda clase de inglés. This week we are going to work with vocabulary. Esta semana vamos a trabajar con vocabulario. Es un vocabulario variado, ¿ok? And we have the expressions. Aquí tenemos la expresión, is this a yes it is or no it is not. Tenemos la expresión, ¿es esto un o una? Sí, sí lo es. No, no lo es. So, let's start. Comenzamos. Vocabulary, vocabulario. Tenemos Lollipop, lollipop. Candy, candy. Chocolate bar, chocolate bar. Tea, tea. Coffee, coffee. Milk, milk. Water, water, water. Towel, a pink towel, a pink towel. Bread, bread. Ok, vamos a recoger por acá para que ustedes repitan ahora. Ok, van a repetir después de mí. Yo repito una vez y ustedes repiten dos veces. Comenzamos. Lollipop. Candy. Chocolate bar. Tea. Coffee. Milk. Water. A pink towel. Bread. Ok, good. Now the expression. Ahora la expresión. Is this, es esto, es esto, es esto, es esto, y ahí donde están los tres punticos, al final, ahí colocamos el objeto. O la fruta, la comida, ok. Y respondemos, si lo es, respondemos, yes it is. Es, si no lo es, respondemos, no, it is not. Example. Vamos a ver el ejemplo. Is this a pear? Is this a pear? ¿Es esto una pear? ¿Es esto una pear? Yes it is. Como si lo es, respondemos, yes it is. Vamos con la siguiente. Is this an apple? Is this an apple? Esta es una manzana. Is this an apple? No, no, it is not. No, it is not. No, no lo es. Ajá. Ahora vamos a combinar el vocabulario que acabamos de ver con la expresión. Is this an apple? Is this cheese? Yes or no? Esto es queso. Is this cheese? Yes. Yes it is. Very good. Yes it is. Is this fish? Is this fish? Esto es pescado. No, it is not. No, it is not. Is this an apple? Esto es una manzana. Is this an apple? No, it is not. Good. Is this milk? Is this milk? Yes, it is. Good, yes it is. Is this an orange? Is this an orange? No, it is not. Is this chocolate? Yes, it is. Yes, it is. Is this fish? Esto es pescado. No, it is not. No, it is not. ¿Saben cómo se llama esto que está en la imagen? ¿Se acuerdan? Eso es meat. Meat. Is this cheese? Is this cheese? Yes, it is. Is this an orange? Is this an orange? Yes, it is. Is this meat? Is this meat? No, it is not. No, it is not. Esto es chicken. It is chicken. No, it is not. Muy bien. Tarea, homework. En tu cuaderno de inglés. Recuerden que esos cuadernos los pueden llevar los días jueves de 9 de la mañana a 12 de mediodía en el colegio. Las semanas de flexibilización laboral para ello corregirlo. Número 1. Escribe y dibuja lo siguiente. This is a pear. This is tea. This is meat. This is an orange. Eso lo van a dibujar. Y van a escribir abajo del dibujo. Escribe en la oración. Y la número 2. Dibuja tu bebida favorita e identifícalo en inglés. Eso es todo por esta semana. Eso va a ser en su cuaderno. Y les dejo por acá las redes sociales. Recuerden que estamos en la plataforma de Moodle del colegio rondalera. Y tienen mi correo electrónico jonamins2020 at gmail.com. Thank you very much and bye bye.